Esta barranqueña es una de las grandes representaciones de la ciudad en competencias de físico-culturismo en torneos de orden nacional e internacional. Hace varios años se radicó en Bogotá, pero siempre tiene presente la ciudad que la vio crecer. Soy barranqueña con mucho orgullo, vivo hace 18 años en Bogotá, he practicado varias disciplinas deportivas, empecé con la arteriofilia, después practiqué el atletismo y terminé en esta disciplina deportiva que me agradó y me encantó y pues aquí estoy participando, ya llevo cinco competencias, hace cinco años empecé con el físico-culturismo, pues no sé, me agrada, me agrada mucho y me siento muy feliz por mi cuerpo, soy motivación de muchas personas. Y es que a Xiomara no la limita un gimnasio para realizar los entrenamientos que le permiten obtener el cuerpo ideal y así estar a la altura de las mejores practicantes de este deporte en Colombia. Un día de trabajo mío, por mi categoría, siempre tratamos de trabajar lo que es el tren inferior, que son las piernas y el glúteo. Se trabaja cuatro veces a la semana o tres veces a la semana. El lunes empiezan más o menos tres horas de entrenamiento, siempre son duros, importante alimentarse bien, comer sagradamente seis comidas en el día. Según el peso corporal de uno, pues así se ingiere lo que es la proteína, suplementarse, porque aparte de tener una nutrición balanceada, digamos, con la comida natural, hay que suplementarse con aminoácidos multivitamínicos, pues para que no haya bajonazos de defensa. Xiomara Payares Piñeres continúa su preparación con el objetivo de este año superar los logros obtenidos en las diferentes competencias en las que participó en el año 2018. Luchen por lo que quieran, el deporte es salud, el deporte es algo que te va a ayudar para muchas facetas de tu vida.